Lo que vamos a mostrarles ahora es un poco de lo que es chalecos Tenemos chalecos, primero, desde lo que son calles de niños, por ejemplo En este caso es un chaleco de la marca Aquafloat, el modelo Profish Viene con tres tiras, viene con un cinturón que pasa por debajo de la entrepierna Para que el chaleco no se levante Y con un cuello, para que si el niño se va con la cabeza hacia atrás, siga con la cabeza a flote Este modelo, por ejemplo, que viene con cierre y broche También el mismo sistema, un cuello como para mantener la cabeza encima Y un cinturón que pasa por la entrepierna para sujetarlo, para que el niño esté súper seguro Tenemos después el clásico poncho Muchos necesitan este tipo de chaleco para la aprobación de la prefectura, de la embarcación Es sí o sí obligatorio, es el único chaleco obligatorio o homologado por prefectura El naranja, el poncho naranja Este es un modelo de kayak Es un chaleco que tiene material de flotación en el pecho, en la espalda Y en los costados, como verán, es totalmente abierto para tener buena libertad en la remada Y que sea cómodo cuando uno lo tiene puesto Es un chaleco que no tiene muchas tiras Ya que, bueno, uno en kayak anda más que nada tranquilo Muchos lo usan para recreación, pesca Y bueno, este modelo en particular viene con un bodecillo en el pecho Como para tener alguna navajita, alguna tijera, algo práctico, digamos, en el momento del uso Ya de adulto, con más tiras, algunos que son para moto de agua, para jet ski Este, por ejemplo, es un modelo también como el de niño, el Pro Fish, de Aqua Flot El material que tiene adentro es de celda cerrada, por lo cual el chaleco puede rajarse Pero igual el material de flotabilidad va a quedar dentro No se va a salir como si fuera telgoporto Así que esto le da también mayor seguridad al chaleco Y tenemos de la marca Zulu K Mismo diseño, con tres tiras sujetadas al pecho Que se puede regular, depende la persona Vienen diferentes talles Desde el talle S, en este caso el Zulu Hasta el XXXL Así que tenemos variedad de tamaños Y el de Aqua Flot, por ejemplo, viene desde el talle 3 De adulto, hasta el talle 16 Que el talle 6 es bastante amplio Así que tenemos para todas las edades, todos los tamaños Ya saben, pueden abonarlo en efectivo Tienen descuento Pueden abonarlo en tarjeta, en moto sin interés Lo pueden comprar por nuestra página web Que también los tenemos ahí publicados Que es www.sanapesca.com.ar Nos pueden escribir nuestros datos Que tienen ahí a pie de la pantalla Por WhatsApp, por Instagram, por Facebook Así que bueno, cuando hay consulta Si buscan su chaleco, ya saben donde buscarlo